¡Súbete! 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 ¡Súbete nada más! ¿Vieron cómo se pone? Aquí de Blaustina venía llegando y se ponen bien locos wey A ver, me indican que el negativo de la tarot el pedido de la tarot no requiere el X2 de América Pasa ahí, el EVP y te pico R10 Ahí, ahí colegista ahí, ahí colegista Ahí colegista Ahí colegista Ahí colegista Ahí colegista